Junior, qué bueno, qué bueno y bonita la historia de Cody Dorman, te entrevisté en la Breeders' Cup cuando ganaste con Cody Wish y repetir esto de nuevo es algo que de verdad que es conmovedor, cuéntame acerca de todo esto, lo que sientes y la victoria. Sí, fíjate, de verdad que bastante emocionado por esta victoria, una victoria que de verdad que todos siempre, muchos fanáticos la están ligando ya que la historia detrás de este ejemplar es una historia bien linda y bueno, de verdad que bastante contento de que el día de hoy el ejemplar Cody Wish pudo obtener la victoria y Cody Dorman tomarse la foto con nosotros. ¿Cómo se comportó el caballo en el desarrollo de la carrera? No, el ejemplar de verdad que se comportó de manera espectacular, los seis meses que estuvo de descanso yo creo que de hecho le cayeron de manera espectacular, vino mucho con mucho más fuerza, un ejemplar mucho más inteligente ahora y de verdad que bastante contento por lo que nos espera este año con este ejemplar. Felicidades. Muchas gracias. Gracias Junior. Gracias. Bien. Suelete siempre y en acción los competidores con Robert Sánchez Internacional. Gracias.